Entonces la ley del logaritmo decía que cuando era una resta o cuando era una división, logaritmo de n entre m, se volvió una resta. Entonces ahora vamos de aquí, vamos de atrás para adelante. Esto es una resta, la voy a convertir en una división. Logaritmo de 2 es igual a x más 4 y el logaritmo de 2 es x más 4, x menos 3 igual a 3. Lo dejo ahí. ¿Qué pasa? Yo también le digo a ustedes que cuando yo lo tengo de esta manera, que fue l igual a n, y logaritmo de b, n igual a l. Entonces yo voy a escribir esto que está aquí en log de esta manera. Voy a escribir ahora 2 elevado a la 3 es igual a x más 4, x menos 4. Bien, voy hacia atrás. Transformé esto que era un logaritmo, lo transformé en este que está acá. Eso ya lo hicimos, ¿no? Por eso tenía que saber eso primero. Ya yo llegué hasta aquí. ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero encontrar x. Quiero saber cuánto vale la x. Es una ecuación. ¿Bien? Voy a ahorrar. Vale. Entonces, como yo quiero saber cuánto vale la x, primero yo tengo que resolver esto. 2 elevado al cubo, eso es multiplicar 2 por 2, por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces me da 8 igual a x más 4 por x más menos 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que está aquí me está haciendo obrón. Yo no puedo usar eso. Eso que está acá abajo me está afectando. ¿Qué yo voy a hacer? Como yo quiero eliminar esto, tengo que multiplicar toda la operación por él mismo. Toda la operación por él mismo. Para poder eliminarlo a él, porque él no me está haciendo nada ahí y eso no me está favoreciendo en nada. Ahora, multiplicación. Va a quedar 8 multiplicado x menos 3 y al otro lado me va a quedar x menos 3, que es este, multiplicando a x más 4, entre x menos 3. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a simplificar. Aquí tengo que simplificar, acá tengo que multiplicar. Esto es una multiplicación. Cuando hay un número y un paréntesis, multiplicación. Cuando está el punto, también es multiplicación. Cuando hay dos paréntesis, es multiplicación. Esto es una multiplicación, pero abajo hay un número dividiendo. Este número que como es igual al que está aquí arriba, ellos se eliminan. Bien, porque son iguales. Son iguales, iguales. ¿Qué ha habido ahora? Voy a multiplicar. Esto por este, que es el que me falta. 8 por x es 8x y 8 por 3 es menos 24. Esto es igual a x más 4, que fue lo que me quedó aquí. Ahora, ¿qué yo quiero? Yo todavía sigo queriendo el valor de x. ¿Qué voy a hacer? Todos los números que tienen la letra x o es x, tienen que estar a la izquierda del igual, a la izquierda. Y los que no tienen x, tienen que estar a la derecha. Este ya está en su lugar, pero este no. Así que yo lo voy a pasar. Cuando yo paso un número que está mal posicionado a su posición correcta, él tiene que cambiar su signo. Este era positivo. Cuando él pasó acá, se volvió negativo. Igual, este está en su posición correcta, pero este no. Este, para pasar acá, tengo que cambiarle su signo. Ahora ya puedo resolverlo. Tengo 8x menos x, 4 más 24. Esto lo puedo hacer. Son x y x. Nada más que una resta. Cuando la x está sola, tiene un 1 adelante. Entonces, 8 menos 1, 7. Y le coloco la x. Igual, acá, 4 más 24, 28. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo quiero x todavía. Quiero x, no 7x. Quiero x. ¿Qué yo voy a hacer? Cuando la x tiene un acompañante, que lo está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado, dividiendo al otro número. Cuando está multiplicando, él pasa dividiendo al otro número. Aquí está, lo pasé dividiendo. Voy a dividir 28 dividido entre 7. Y eso sí lo puedo hacer. Hay un número en la tabla del 7 que me da 28. Y es 4. Entonces, x es igual a 4. Y encontré el valor de lo que ya quería. x es igual a 4. Bien, aquí no tengo que usar ninguna calculadora. Solo tengo que aplicar las leyes y saber en qué momento transformar qué cosas. Esto se llama aplicación en el logaritmo. Porque estoy buscando una incógnita. ¿Ok? Eso es hasta aquí. ¿Bien? Eso es una de las aplicaciones de los logaritmos cuando yo quiero buscar incógnitas. Cuando yo quiero buscar una incógnita, siempre hago esta aplicación. Si tiene logaritmo. Si no hay logaritmo, no se hace otro método de ecuación. ¿Bien? Vamos a ver otro problema. ¿Bien? Si tiene alguna pregunta, hágala ahora. Voy a poner otro problema para los que acaba de entrar. Sobre este logaritmo para poder pasar a la exponencial. Si yo tengo logaritmo de 3x menos 5 menos logaritmo de 3x más 2. Lo primero que hago es identificar. Son logaritmos que están bien. Pero hago lo que le dije. Tengo que ir de atrás hacia adelante con las leyes. La ley me dice que el logaritmo de una división se convierte en una resta. O sea que esto que está aquí lo voy a convertir en una división. Este sería mi n y este sería mi n. Quedaría logaritmo de 3x menos 5. Ah, perdón. Igual a 5. Sobre x más 2 igual a 5. ¿Qué pasa? Esto que está aquí todavía no lo puedo utilizar. ¿Qué hago? Yo tengo que b es igual a n. Y que log de b es igual a n. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a transformarlo a esto. Esto que está aquí voy a transformarlo a esto. ¿Bien? n es esto, l es esto y este es mi b. Así que me va a quedar que b es 3 elevado a la l que es 5. Es igual a x menos 5 sobre x más 2. ¿Bien? Ahora, tengo que resolver esto primero para después buscar el valor de la x, que es lo que quiero. Quiero x, quiero la incógnita que me hace falta. Entonces, tengo que multiplicar 5 veces 3. 3 por 3 por 3, por 3, por 3, por 3. 4 por 3, por 3, por 3, por 3, por 9, por 3. 81 por 3, 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, 243. Entonces, 3 a la quinta es 243 y es igual a X menos 5 sobre X más 2. Esto que está aquí me está afectando para yo resolver. Bien, como esto me está afectando, yo voy a multiplicar todo el problema. Por X más 2. Bien. Me va a quedar 243 por X más 2 igual a X más 2 multiplicando a X menos 5, X más 2. Voy a simplificar. Este y este son iguales. Y ahora voy a multiplicar aquí. Me va a quedar 243X más 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4. 4, 8, 6. Igual a X menos 5, que fue lo que me quedó acá. Ahora, lo mismo que hice antes. Los que tienen X deben pasar a la izquierda del igual y los que no tienen quedan a la derecha. Y tengo 243X que ya está en su lugar. Ahora voy a pasar esta X a positiva, la paso negativa. Y es igual a el menos 5 que ya estaba en su lugar. Y paso al menos 486. Bien, voy a restar esto. 243 menos 1 me da 242X igual a 486 más 5 es 491. Yo quiero X, ¿no? 242X va a ser igual a menos 486 dividido entre 242. Digo, 491. 491 entre 242. Lo dejo de esta manera porque no puedo dividir eso porque me va a dar un número decimal. O me va a dar una expresión. O no lo puedo simplificar tampoco porque no se me puede dividir. Bien. Así que lo dejo hasta ahí. Eso es como se realiza una ecuación logarítmica. Ecuación logarítmica, logarítmica, logarítmica. Vamos a la exponencial. Bien. Vamos a la exponencial. Cuenta atención a la exponencial. En la ecuación exponencial yo tengo 5, 2X más 1. Igual a 3 elevado a la X. Cuenta atención. Cuenta atención. ¿Qué voy a hacer primero cuando tengo la ecuación? Voy a agregarle el log a cada lado para poder resolver. Cuando usted tiene un exponencial debe agregarle el log para poder resolver. Profesor, ¿se puede hacer la calculadora o no? No, profe. Tampoco. ¿Tú ves? Ya aquí para adelante ya no se la calculadora. Aquí ya todo es matemática básica. Despejar, despejar, mover las cosas, restar, sumar. Bien. Entonces, voy a aplicar la ley del logaritmo. Aquí yo tengo un logaritmo de una potencia. Esa me dice que esto va a pasar adelante. Y ya es el logaritmo de 5 sol. Igual acá tengo el logaritmo de una potencia. Esto va a pasar adelante. Me queda X logaritmo de 3. Bien. Y ahora sí. Como dice Rittman. Aquí sí voy a usar la calculadora. Porque el logaritmo de 5 sí existe. Y el logaritmo de 3 sí existe. En antes esto no existía. Entonces, usted va a calcular el logaritmo de 5. Y lo que le da lo va a multiplicar por esto. Y va a calcular el logaritmo de 3. Y lo que le da lo va a multiplicar por X. Bien. Cuando utilice los logaritmos en calculadora. Tiene que utilizar todos los decimales que le da el problema. Todos los decimales que le da la calculadora. Es decir. Aquí me va a quedar 2X más 1. Pero el logaritmo de 5 es. Es. 0,698970043. Igual. A X. Y el logaritmo de 3. 0,4771212547. Multiplico 2 por esto. Y me da 1,397940009X. Más 1. Multiplicado por esto me da lo mismo. Igual a esto que multiplicado sería 0,4771212547X. Como yo quiero X. Este valor tiene que pasar hacia acá restando. Y este va a pasar hacia allá restando. Bien. Porque este no tiene X. Yo le diré que todo lo que tiene X debe pasar a la izquierda del igual. Bien. Todo lo que tiene X debe pasar a la izquierda del igual. Y lo que no se queda a la derecha. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Me va a quedar. 1,397940. 09X. Menos 0,4771212547X. Igual. A 0,698970043. Negativo. Ahora hay que restar esto que está aquí. Esos números decimales para ver cuánto me da. ¿Cuánto le da a eso? Bien. Esta resta tengo que restar 0,477 y este que está aquí. Eso me va a dar 0,92. 0,818754. 0,818754X. Igual. A esto que tengo acá. Bien. ¿Qué me falta? Yo quiero X. No esto porque tengo números con X. Así que X va a ser igual a esto que tengo aquí. Dividido. Porque el que acompaña a la X siempre pasa dividiendo. Y eso le da cuánto vale la X. Divida eso para ver cuánto le da el valor de X. Dígame, va a quedar esa división. No. Gracias. 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 Bien. Eso le tuvo que haber dado, tiene que haberle dado, 0,759074464. Aquí sí tiene que usar la calculadora porque los logaritmos de los números enteros sí hay que calcular, ¿bien? Entonces, ya por eso poco decimales, solamente que debe saber que cada vez que calculo el logaritmo debe utilizar todos sus decimales para que la respuesta sea lo más exacta posible, ¿bien? Eso es lo importante. Bueno, vamos a quedar ahí para que practiquen porque todavía me faltan más aplicaciones, pero eso lo vemos en la semana. Bueno, nada más el miércoles porque ya el martes no tengo clases con ustedes. ¿Bien? Como fue el miércoles ya. Hasta la otra semana. Muy bien. La otra semana sí tiene ejercicio de los logaritmos. ¿Cuál es eso? ¿De cuál es el logaritmo?